hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno si estás estudiando para rendir tu matemática previa de quinto año te cuento que vamos a ver función polinómica y dentro del canal escuchar me viene hay un listado de reproducción que se llama función polinómica metete y vas a encontrar cientos de ejemplos que podés hacer conmigo que podés mandarme un whatsapp ricardo cómo hiciste esto no entendí esto ricardo de dónde sale esto a ver no hay motivo para no estudiar mira en primer lugar vamos a escribir esta función polinómica en su forma factorizada lo primero que se me ocurre es factor común porque fíjate que x está presente en los dos y cada vez que saque factor común x a 0 siempre con la x de menor exponente en este caso x cuadrado bueno ahora cómo se procede x quinta dividido x cuadrado me da x cubo y luego 8 x cuadrado dividido x cuadrado da 0 acá ves que nos quedó un binomio este binomio tiene raíces o sea que si tiene raíces es factorizable fijate que x cubo más 8 si yo lo igual a 0 claro despejo x cubo me queda menos 8 pasa el cubo como raíz cúbica la raíz cúbica de menos 8 es menos 2 y ahí apareció otra de las raíces de este polinomio pero claro como lo factorizo bueno vas a tomar ruffini vas a colocar acá la raíz menos 2 vas a poner 1 para el x cubo 0 para el x cuadrado porque no está 0 para el x porque no está y menos 8 perdón 8 para el que no tiene x no bueno bajas el 1 haces menos 2 por 1 te da menos 2 si el menos 2 da menos 2 menos 2 por menos 2 da 4 si el 4 4 menos 2 por 4 menos 8 8 y menos 8 por supuesto que el resto iba a dar 0 porque porque menos 12 raíz y el polinomio es divisible por x más 2 o sea que puede ser escrito como x más 2 acá lo voy a apurar puede ser escrito como x más 2 porque porque como menos 12 raíz es divisible por x más 2 x más 2 por el resultado de la cuenta de dividir que da sin x con x a la 1 y x al cuadrado a la 2 o sea un x a la 2 menos 2 x más 4 no sigas buscando raíces porque no hay más o sea este polinomio este trinomio no tiene raíces ya vimos que la única raíz que había era menos menos 2 no bueno este ya no tiene raíces si vos le haces este la fórmula resolvente te va a quedar fíjate b cuadrado menos 4 4 y después menos 4 por a por c 4 por 1 4 por 4 16 te va a quedar adentro de la raíz cuadrada te va a quedar un número negativo este este esta cuadrática no tiene raíces bueno ahí quedó escrito forma factorizada vamos a ver ahora entonces cuáles son sus raíces y la multiplicidad de las raíces que es fundamental para graficar mira esto es una cuenta de multiplicar cualquiera de los factores que valga cero da todo cero este no puede dar cero nunca ya vimos que no tiene raíces bueno te das cuenta porque no tiene raíces no porque si vos es viste que las raíces es menos b más menos r cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a bueno cuando vos te metes acá que le llamamos discriminante b cuadrado menos 4 por a por c cuánto te da b cuadrado 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado 4 después te da menos 4 multiplicado 1 multiplicado 4 menos 16 y te da un número negativo o sea dentro de esta raíz cuadrada te queda un número negativo por eso no tiene raíces bueno entonces este no puede valer cero nunca pero estos dos si fijate cuando vale cero cuando x es cero ahí tenemos una raíz cuando x es cero mira no importa cuánto valga esto no importa por cero cero bueno esta raíz es doble o sea al ser doble tiene multiplicidad multiplicidad par en porque apareció dos veces multiplicidad par que es que tiene de importante que la multiplicidad sea para que la función rebota en el eje de las x en cero bueno la otra raíz la estás viendo acá ya la vimos ya la calculamos es menos 2 menos 2 más 2 da cero multiplicado lo que venga a cero la otra raíz es menos 2 ahora esta raíz es simple aparece una única vez y ya lo ves porque está elevado al exponente 1 bueno como ahí la multiplicidad es impar porque aparece una sola vez la multiplicidad la cantidad de veces que te aparece la raíz impar que diferencia hay con la par que la multiplicidad en par la función atraviesa el eje de las x bueno la ordenada de origen que es donde la función corta el eje vertical de las y es cuando x es cero pero claro cuando x es cero la función de aceros y si cero es una raíz no cero multiplicado lo que venga da cero quiere decir que no sabemos en a ver sabemos que corta el eje de las y en cero ahora tenemos que ver dónde corta el eje de las x lo corta en cero donde rebota porque es de multiplicidad par y en menos 2 menos 1 menos 2 acá el problema es que yo sé que acá rebota no vendrá de arriba y rebota o vendrá de abajo y rebota eso es lo que no sabemos bueno pero no hay ningún problema agarrar cualquier número que esté de este lado cualquiera en 1 qué sé yo y fíjate para 1 cuánto da es más te digo ni siquiera te preocupes por el valor numérico sino por el signo 1 al cuadrado bueno 1 positivo este da positivo 1 más 2 3 y acá 1 al cuadrado 1 menos 2 por 1 menos 2 más 4 bueno fíjate ni siquiera voy a hacer la cuenta 4 menos 2 ya da 2 positivo por 3 da positivo por 1 da positivo da positivo quiere decir que para 1 viene de arriba ahora rebota aquí en cero rebota porque es raíz doble pega la vuelta y acá tiene que atravesar entonces ahí tenemos graficada la función ves polinómica que podemos ver podemos ver podemos hacer un pequeño análisis voy a borrar acá de su conjunto de positividad cuando es positiva la función cuando está arriba del eje eso ocurre fíjate de menos 2 de menos 2 hasta 0 la función es positiva ves de menos 2 hasta 0 y luego vuelve a ser positiva de 0 en adelante de 0 en hasta el infinito bueno puse infinito ahora se lee hasta el infinito positivo bueno cuando negativa cuando está abajo del eje y eso cuando ocurre el conjunto de negatividad lo tenés de menos infinito hasta menos 2 el dominio como buena función polinómica son todos los reales y la imagen en este caso también son todos los reales porque esto sube hasta el infinito y esto baja hasta el infinito gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consulta velas mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo acordate listado de reproducción función polinómica cientos de ejemplos nos vemos en el próximo vídeo chau chau